Ya. Hola gente, soy el chico zumbi Alemaga Javier 20 grabando el Deathrunter con Info-69 Warfare. ¡Salud! ¡Hola! Uy, voy a vomitar. Ah, ok. Bueno, y esto es un juego de mierda que mata y sombra. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Tú eres salida? Seguir y matar. Ok, vamos. Cualquier mierda que pillamos. ¿Qué? ¿Cómo ese gorda de mierda? ¡Hola, Barney! Toma, toma, lo estoy... ¡Concherubare, vieja mierda! ¡Cómete mi consolador, vieja guanches! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, me sigue un Paco! ¡No soy un negro! ¡No me sigas! Excelente. Le estoy robando un cadáver. Sí, te estaba pegando una vieja. Bueno, ahora el juego me anda un poquito más fluido, ya que en el video anterior... ...venía una horda gigantesca... De pedófilos. Sí, pedófilos necroféricos sodomitas. A matarlos. Así que ahora... Anda mejor. Bueno, yo soy un... Escucho orgasmos. Ok, vamos. Y cinco FPS en el juego. Uy, qué lento. Sí. Aquí lo pillé. Es una zombie, mujer. ¡Cresta, me pegó! No te he pagado aún. Puta. Oh, quedó abierta. ¡Otro más! Toma, 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 conchitonare. Plante, huevón. Sodomita. Ahí está, tomate. ¡Murió! Mira que hay un gordo de mierda. Toma cuchillo, huevón. Soy Chuck Norris. Encontré un cadáver. Ok. Headshot. Vamos a ver si me sale. Bueno, no, me va a hacer mucho flash. No, mejor no. Acá hay otro... Y me dio... Benditas. Y a mí me dan dinero. Cresta, dispone en mano. Nada, aquí no hay nada. ¿Por dónde más? Otro cadáver. Yo me fui así a la derecha y para abajo. Pille un auto. Excelente, camarata fail. Bueno, vamos. Aquí hay un gordo de mierda que lo voy a matar con la escopeta. Ahí el gordo. Ahora voy a traer la cagazón de zombie. ¡Sí! Justo vino una vieja de mierda y otro cabronazo. Encontré la cagazón de zombie. Vamos, vea, una cerveza. Ah, ok. No, yo estoy bien. No tengo hambre. ¿Cuándo andai? Eh, voy hacia abajo. En un auto en llama estoy. Uy, ahí hay un cadáver. Voy a ver si puedo alcanzarlo. Sí, acá hay un camión. Uy, acá hay un cadáver. Ok, a violar. ¡Mierda! Me hablan por Skype. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me interrumpen la grabación? Ponerlo en ocupado. Ahí no se te salen las guayas. Sí. A ver, gente. Gente, pauso. Porque me están jodiendo. Bueno, gente. Seguimos después de que me interrumpiera. Mierda, bajón de FPS. Y aquí... ¡Oh, y creta! ¡Qué bajón de FPS! Y me siguen jodiendo por el Skype. Otra vez seguimos. Ojalá que nos interrumpan esta vez. Y aquí... FACE 69 Warfare está bailando Michael Jackson. Dale. Muestra lo que ibas a hacer. La espada la hace... Penetro el fierro como si nada. Ya lo penetro con mi pene. Ya, vamos a joder a algún lado. Vamos a matar zombies. ¡Wii! Aquí igual sirve el truco. ¡Ay, creta! Un gordo de mierda. ¡Cuidado! ¡Te pegó! No ocupé el rifle que lo traí. Bueno... Aquí el rifle o el cuchillo. Y la pistola. A ver, calmado, 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 calmado. Pasó algo. Espérate, espérate, espérate. Ok. Quiero ver algo. Se me puteó el juego, se me puteó el juego. Se me ve negro, veo por las letras. ¡Lol! Se le puteó el juego. Bueno, me entra aún. Sigo grabando yo. Y tomando Coca-Cola. Y me está golpeando, concha tu madre. ¡No! ¡Serio, serio, serio! Mmm... Bueno, aquí vemos a Infernal con... Por así decirlo, el efecto de la droga atacando al aire. Infernal, no hay nadie en ahí. Sí. Yo veo una zombie puta. Ok. Zombie invisible. Bueno, ya sigamos. Mira. ¿Qué? Un auto aquí, mira. Ah, ok. Aquí sí hay un zombie. Esto huele a... Barney. Sí. Es un autobús. De niños. Mmm... Esto me huele a Barney. Barney. ¡Oh! Mira lo que me encontré. ¿Qué? Balas... De... 357 Magnum. ¿Cuántas? 201. Mmm... Pero... Es que yo me quiero comprar una Python, una hueá así. O... ¿Se la necesitáis? Sí. Ya, pues te guardáis las balas. Curitas. Eh, pero por si las necesitáis yo te las doy. Que la pistola que me voy a comprar no usa esas balas. Ah, sí ocupa las de... Noventa y nueve... Digo, ocupa las de nueve milímetros. ¿Eh? Carro. Como le doy por culo al gordo este de mierda. Eh... ¿Estáis grabando? Sí. Eh... Bueno, ya vi. ¿Por qué? ¿Qué querías decir? Estoy en serio. Me van... Me van a matar. Puedo morir. Voy a regenerarme. Estoy cerca de la autopolicía. Sí, te ven. Pero gringo de mierda. No me empujes. No. Me cagaron el chaleco. Sabes de mierda. Más curitas. Si necesitas curarte tengo caleta de cosas. Yo tengo como una... Cinco. Presumido. No tengo ni idea de qué cosas tengo. Ve el inventario, po. Sí. Ahora estoy abriendo ahí. Cargando. Abriendo. Al putis. Creta. Zombie puta. Zombie puta. No. No quiero. Tu servicio. Aún. Crank. Más balas de pistolita. Yo te cubro. Esto se va a llamar DeathFronter. Jogando con Face. Ese tenía Warfare. ¿Por qué le da con el Face? Ramiro te bautizó así y yo te digo así. Y como yo, tú me bautizas a este chico zombi, po. Es que paríais un... El micrófono. El micrófono. El micrófono. Y además no se me ocurre. No soy tan espontáneo como tú. Se decís pene o consolador así de repente. ¡Consolador eléctrico! ¡Consolador eléctrico! Y tampoco soy tan espontáneo como Ramiro con los Face. Bueno, tengo Face. Pero no soy espontáneo como él. No, es la caga. Sí, es la caga. Bueno, si llegas a ver este video de Jugador 2.29 te estamos pelando. Por si acaso te estás pelando el hombre sale, yo no. Jaja. Ah, por si acaso en este juego me llamo Patitas Perfecta. Uy. Jejeje. Más balas rojas. Ya. Escribe algo para que se vea el nombre Puck. Ah, ya. Ok. ¿Con cuál escribían? Ah, con Taf. Sí. ¡Putis! Ahí está. Vale. Si ven ahí abajo, a donde tengo esta cosa, ahí dice Patitas Perfectas. ¡Putis! Ay, espera. Voy a revisar el inventario. Creo que se me ha ido. Dice que no, tararán. No, 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 no. Quiero jugar Kirin Floor. Quiero jugar Kirin Floor online. A mí no me anda. ¿Por qué te golpeé de mierda? Sí, ya lo sabemos. Y... Se me fue toda la mierda. Pausa.